¿Cómo se aprobó la reforma electoral a nivel federal y en qué momento se encuentra en nuestros días? Recordemos, una semana después de que fueran aprobadas por el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma político-electoral, indispensables para que puedan organizarse las elecciones federales y locales de 2015. Las nuevas leyes de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos y de delitos electorales, así como las reformas a las leyes del sistema de medios de impugnación en materia electoral, del Poder Judicial de la Federación y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fueron publicadas este viernes 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, entraron en vigor este sábado 24 y en ellas se fijaron las reglas para que las instituciones correspondientes inician la organización de los comicios del próximo año. ¿Cuándo se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a cientos de funcionarios en 17 entidades del país, entre ellos a nueve gobernadores? Entre otros puntos, las leyes señalan las facultades que tendrá el Instituto Nacional Electoral, INE, las obligaciones de los partidos en materia de fiscalización y los requisitos para los aspirantes a candidatos independientes a nivel federal. Sin embargo, aún se requiere que las entidades que realizarán votaciones ajusten sus normas electorales locales, para lo que tienen como fecha límite el 30 de junio de este 2014, pues la Constitución prohíbe que se reformen leyes electorales en los 90 días previos al inicio de un proceso, que en este caso arrancará la primera semana de octubre a nivel federal. Pasemos ahora al contenido de las leyes electorales. Primera, ley electoral. El Instituto Nacional Electoral será el órgano facultado para la administración del tiempo con que contarán los partidos políticos en radio y televisión. A este respecto, destaca que los candidatos independientes tendrán menos tiempo en medios que los respaldados por algún partido. Por obligatoriedad, habrá dos debates televisados entre los candidatos a la presidencia de la República. La propaganda política deberá abstenerse de calumniar a las personas. El INE está facultado para, en caso de infracción, integrar un expediente y someterlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien podrá ordenar la suspensión de las transmisiones de radio y televisión. El INE será absoluto encargado de capacitación electoral, diseño de distritos electorales, padrón y lista electoral, criterios en resultados preliminares y fiscalización de partidos políticos. Los ciudadanos podrán participar como candidatos en las elecciones, siempre por mayoría relativa. Los candidatos independientes que participen por el cargo de presidente de la República deberán contar con el 1% de las firmas de la lista nominal de electores y 2% para otros cargos de elección popular. Respecto al financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones podrán usar recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito. Respecto a la segunda ley de la reforma, tenemos la Ley General de Partidos. Esta regula normas, plazos y requisitos para el registro de partidos políticos, nacionales y locales, así como su intervención en los procesos electorales. Asimismo, otorga las obligaciones y los derechos de los militantes de cualquier partido político. Se garantiza el acceso a órganos de justicia intrapartidaria. Establece lineamientos básicos para la integración de órganos directivos, la postulación de candidatos y la transparencia en el uso de recursos. Procedimientos y sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones. Regulación de la figura de coaliciones entre partidos políticos. Crea un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos y sus candidatos.